¿Qué es la moneda virtual? Este mismo esquema ha sido usado también en varios países, por lo que el uso de esa criptomoneda o activo virtual, como prefiero llamarle, entra dentro del ámbito del delito y la ilegalidad en nuestro país. Permítanme, mis amigos, aprovechar la ocasión para darle una primicia sobre el particular. La Junta Monetaria, en su sesión del jueves 22 de los Corrientes, instruyó al Banco Central, entre otras medidas, a publicar y dar difusión por todos los medios a un aviso advirtiendo a los agentes económicos, al público en general y a las entidades financieras sobre los riesgos asociados al uso de activos virtuales como medio de inversión o de pago en la República Dominicana. La Constitución de la República Dominicana, en sus artículos 228 hasta 230, consagra al peso dominicano como la unidad monetaria nacional. Asimismo, designa al Banco Central como único emisor de los billetes y monedas en circulación y establece la fuerza liberatoria del peso dominicano, atribuyéndole a esta moneda plenos efectos liberatorios para todas las obligaciones públicas y privadas en todo el territorio nacional, como también se establece en el artículo 24 de la Ley Monetaria y Financiera nº 183-2 del 22 de noviembre del 2002. Esto indica que los citados activos virtuales como Bitcoin, Litecoin, ATcoin, entre otros, no cuentan con el respaldo del Banco Central. Por lo tanto, no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana. Quienes los utilicen o se dejen seducir para utilizarlo o hacer intercambio con esto, están transgristiendo la Constitución y la ley monetaria y además están sujetos de penalidades severas. Visto lo anterior, los activos virtuales mencionados no son una moneda de curso legal y por consiguiente no gozan del respaldo del Estado. Su efectividad o su uso como medio de pago en nuestra economía no puede ser garantizada. Ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlo como forma de pago de bienes o servicios prestados. Con esta aclaración queremos evitar confusiones entre los usuarios del sistema financiero y la ciudadanía en general sobre cualquier operación que se pretenda realizar utilizando este esquema. El delito cibernético es una industria cuyo crecimiento debemos tratar de frenar a toda costa. Es una actividad en la que los retornos podrían ser grandes y los riesgos, como ya fue señalado por el presidente de la asociación, aparentan ser muy bajos. Se estima que el costo anual para la economía mundial del delito cibernético hasta el día de ayer ronda los 400 mil millones de dólares. Esta cifra es más que el ingreso nacional de muchos países emergentes. Es por esto que me parece importante que los gobiernos a nivel global participemos activamente en el fortalecimiento de los esfuerzos para enfrentar el ciberdelito y para educar a las empresas y ciudadanos en esta materia, sus modalidades y sus riesgos. Y debe ser un proceso colaborativo público-privado para que sea inclusivo y efectivo. Estoy seguro, mis amigos, que si trabajamos unidos, el sector privado y el sector público frente a estos criminales o terroristas cibernéticos, podemos parar esta epidemia que puede hacerle mucho daño a la economía nacional. Lo penoso de esto es, y se lo señalaba hace unos minutos, que aún advirtiéndole a la ciudadanía que no deben depositar sus recursos en entidades que no cuenten con la debida autorización de la Junta Monetaria y que están corriendo un riesgo, buscando rendimiento. Muchos se aventuran porque detrás de esas operaciones aparecen nombres sonoros. Gracias por ver el video.